Y hoy es día de nuestra sección de Tacuba 8 y en esta ocasión me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros en el estudio Alejandro Ramos, director de Notimex, con quien vamos a hablar. Hola Alejandro, muchas gracias antes que nada por estar aquí con nosotros de los 50 años de Notimex y este acto interesante que van a tener en el Monal, que es la presentación de documentales que esta agencia ha preparado precisamente con motivo de estos 50 años. Muchas gracias Alex por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, para mí es un gusto estar aquí, pues como siempre, realmente también mi casa, lo cual aprecio muchísimo. Y bueno, en relación a Notimex a los 50 años, en agosto de este año se cumplen 50 años de la fundación de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Entonces esto es relevante porque a lo largo de cinco décadas, pues Notimex sí ha dado una, su objetivo, ha cumplido con su objetivo principal de proyectar a México en el mundo. En temas de la cultura, de la economía, de la política, de acontecimientos relevantes. Para eso pues también, sobre todo en los últimos años se ha fortalecido la cooperación con agencias, otras agencias internacionales en el mundo. En el mundo hay alrededor de 200 agencias de noticias, prácticamente cada país tiene por lo menos una agencia de noticias. Entonces se establece una comunicación entre ellas y Notimex tiene convenios de cooperación con las más importantes en el mundo, tanto en América, en Europa, en Asia, incluso en África. Con eso Notimex tiene una cobertura mundial, lo que le permite también difundir esta imagen de México en sus valores, en su cultura, en sus acontecimientos relevantes. Entonces es el sentido con el que se trabaja Notimex, desde luego pues también con una cobertura nacional pues total a través de, también de convenios como con el sistema de radio y televisión, sistema público de radio y televisión. Así es Alejandro, y también hemos visto pues cobertura, una cobertura que se ha caracterizado en los últimos años, diría yo, donde existe mucha pluralidad. Pues sí, en realidad es una de las razones por las cuales Notimex tiene que cumplir con su carácter de medio público, de agencia de Estado, en que tiene que ser equilibrada, certera, objetiva en su cobertura informativa, pues sin partidarismo, sino simplemente con atención al público, al público usuario. Bueno, es el objetivo central de Notimex para, bueno, en este caso Notimex también es un medio para otros medios. Por supuesto. Sí, entonces nosotros tenemos en el país como mil quinientos usuarios, entonces entre prensa, radio, televisión y ahora desde luego páginas de internet, que son muchas, que son nuestros usuarios también, nuestros clientes. Entonces Notimex tiene para mantenerse una parte de sus ingresos, pero viene del sector público, y otra parte lo genera con ingresos propios a través de la venta de servicios. Así es Alex, entonces ahora en el MUNAL van a presentar estos documentales, platícanos por favor. Sí, para nosotros realmente es muy gratificante tener la oportunidad de presentarlos en el MUNAL, que es realmente un emblema, no solo en México, sino también, por lo menos en América Latina. Pues es una sede de la cultura, de la expresión, pues más, digamos de mayor valor en muchos aspectos de la cultura mexicana. Entonces para Notimex es realmente muy importante que el MUNAL, a donde concurre gente de todo el país, incluso de todo el mundo, haya la oportunidad de presentar estos documentales, que fueron preparados a partir del 2016 con miras, justamente a esta celebración de los 50 años. Entonces hoy, a las 10 de la mañana, se inicia esta serie que se prolongará hoy, mañana y el viernes con distintos documentales. Hoy se presentan documentales muy interesantes, por ejemplo, 25 años sin la URSS, que está realizado en México y en los países que fueron parte de la Unión Soviética, lo cual es interesante, es un acontecimiento mundial. Pero hay otro muy importante que se presenta hoy, que son los indígenas en la Ciudad de México. Realmente es sumamente revelador, como en la Ciudad de México hay miles y millones de indígenas que están trabajando incorporados a la vida social, económica del país y también cultural, porque no pierden sus orígenes. Para mí es un descubrimiento ver esta gran cantidad de indígenas que viven, trabajan y se desarrollan en la Ciudad de México. Así es, y que preservan sus tradiciones. Preservan sus tradiciones y su cultura. Exactamente, y que hay una, digamos, hasta una especie de lucha entre conservar esa tradición y adaptarse a una gran urbe como la Ciudad de México. Pues sí, y sobre todo fomentar sus valores, defender sus valores. Yo creo que es algo que es muy importante dar a conocer, porque es una lucha no solamente de ellos, es una lucha de todos. Así es. En ese sentido es muy útil. Pues perfecto, está la invitación abierta al MUNAL para asistir a partir de hoy a ver estos documentales. Y habrá sin duda, Alejandro, varios acontecimientos alrededor de los 50 años. Sí, muchísimas gracias.